Y es así como damos inicio a nuestro programa del día de hoy, para este día les traemos un programa cargado de mucha información, les traemos a dos grandes talentos que nos hablarán sobre la vida de ellos y es que el objetivo de nuestro programa no es solo dar a conocer lo que es el artista, sino más a fondo conocer sobre la vida de ellos. Pero en breves momentos, Zena, conoceremos de quién se trata. Claro, después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso con nuestro primer invitado. Taylo, bienvenido. Tengo la bienvenida a Taylo, Taylo Paz. Gracias, un placer para mí estar aquí con ustedes. Taylo, Jesús Paz, más conocido como Taylo Paz en el mundo artístico. Un joven emprendedor que viniste a la ciudad de Boston a la edad de 12 años, ¿es correcto? Así es, a la edad de 12 años me trajeron mis padres y bueno, aquí estamos ahora ya después de que venía en el 2002, creo que fue eso más o menos, y seguimos aquí. Bueno, ¿cómo te sientes de estar aquí en nuestro programa? Feliz, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y encantado de estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. No, gracias a los medios porque los medios son los que realmente el artista necesita para promocionarse, así que muchísimas gracias. Para los que no te conocen, quiero que nos digas de qué parte eres y en qué ciudad naciste. Soy de Honduras, Colón, departamento de Colón por parte de mi padre, parte de mi madre, soy de Santa Bárbara y sí, pero yo nací en Colón. Ok. A la edad de 12 años llegas a la ciudad de Boston, de Honduras hasta Boston. ¿Cómo fue esa travesía? ¿No fue algo fácil para ti? Porque estuvimos viendo en cadenas grandes con Tony Andrade en primer impacto, tuviste la oportunidad de tener una entrevista muy emotiva, el cual me llamó mucho la atención porque sabemos que viniste a los Estados Unidos con mucho esfuerzo. Sí me gustaría saber un poquito, yo sé que a ustedes también les interesaría saber cómo viniste aquí a los Estados Unidos. Claro que sí, mira, yo, bueno, mis padres me trajeron, como ya dijimos, a los 12 años por México, cruzando fronteras por tierra y fue una etapa difícil en mi vida porque, número uno, nunca me quise venir para Estados Unidos, fue que es decisión de mis padres que querían que viniera a estudiar, más que todo mi madre, y pues fue una travesía difícil porque a los 12 años y tenía que pasar ese camino, venía con un hermano más, una situación difícil, tuvimos que pasar en tráiler, en el desierto, no recuerdo casi todo el camino específicamente, pero sí, la verdad que fue algo difícil, pero que me ayudó también muchísimo a valorar el estar aquí, aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades que la vida te presenta y gracias a Dios, hoy en día le agradezco a mi madre que más que todo fue la que decidió traerme y por estar aquí, porque gracias a eso pues estamos bien con mi carrera también. Me imagino lo difícil, la de la edad de 12 años, un niño, va a estar por todas estas travesías, no es nada fácil, el cual te felicitamos porque viniste de una manera muy difícil, pero un muchacho muy emprendedor, te hemos visto en todas tus facetas, Tilo Paz es un cantante, productor, compositor, bueno eres jugador, jugador, que más, yo quisiera saber Tilo, ¿dónde te presentaste tú por primera vez aquí en la ciudad de los Estados Unidos? La primera vez, wow, fue un festival que se llama Festival Betance en Boston, tenía como 16 años con el grupo, porque empezamos en un grupo y wow, te juro que esa vez tenía los nervios de punta porque era mi primera vez, pero yo creo que me fue bien, yo creo que la gente reaccionó bien, pero fue como en el 2008, 2009 creo que fue. Ya está viejito, Tilo, para ir avanzando porque el tiempo es corto y sabemos que tu carrera es muy grande y queremos saber un poquito más, ya sabemos que viniste a los 12 años, de Honduras hasta Boston, luego te trasladas a la ciudad de Miami y también tengo entendido que aquí trabajaste con productores de muy grandes, que trabajaban al par de gente de zona, Facebook, Enrique Iglesias, has tenido un recorrido muy grande con personas, personalidades muy importantes, ¿qué has sentido tú en compartir con todas estas personas que igual se relacionan con gente grande del medio, igual tú eres grande también? Gracias, pues la verdad que muy afortunado, muy bendecido porque son cosas que tú no te las esperas, siempre sueñas, siempre tienes los sueños de querer trabajar con toda esta personalidad, además que todo con un señor Roberto Morales que tiene aquí tan grande como experiencia religiosa, Si tú te vas, Enrique Iglesias, Mario Martinelli fue mi maestro de canto también, Jerry Edition es productor de gente de zona, de Pitbull, de muchos artistas que hoy en día son... Dos Mani García también. Dos Mani García también. He tenido la oportunidad gracias a Dios de trabajar con muchos productores ya reconocidos, con gente desde el medio, entonces muy afortunado la verdad. ¿Tu primer tema cuál fue? Mi primer tema. ¿Te recuerdas todavía? Creo que... Creo que se llama Mi primer amor. ¿Ah, sí? Creo que sí, cuando estaba en high school, cuando estaba en la escuela, creo que ya lo compuse a mi primer novia. Pero todos tus temas son inspirados a una mujer, ¿cierto? O no todos, la verdad. Casi, casi, casi todos. Sí, pero trato de ser... La mayoría, se puede decir que el 80% son de amor, de desamor, pero también me gusta mucho contar las historias de lo que pasa, lo positivo, de lo negativo que pasa en la vida también. Sí, a mí me gustan todas tus canciones. Gracias. Pero en especial me gusta, donde yo fui a ver la grabación, que fue la modelo para tu video, que es Pégate a mí. Así que, si nos puedes hablar un poquito del tema. Pues Pégate a mí es un tema espontáneo, nació mientras yo iba en el carro, nació la idea de Pégate a mí. Fui al estudio, se la mostré al productor y encantado. Entonces, donde listo, fuiste las... Donde tuve el honor de ser la modelo principal de su video, Pégate a mí, que lo estuvieron viendo atrás en la pantalla. Un video muy bonito, del cual lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Así es, ya pueden ver el video en YouTube, como Taylo Paz, ya el video está próximo de lograr el millón de reproducciones en YouTube. ¡Wow! Pero eso merece un aplauso. Bueno, buen trabajo que se ha hecho, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, ese video llamó tanto la atención, le dio la vuelta al mundo, porque sé que aparte que estuviste en cadenas grandes aquí en los Estados Unidos, hiciste una gira por todo Honduras, te vimos en todos los medios. ¡Wow! Realmente te felicitamos. ¿Cómo fue tu experiencia en Honduras? ¿Qué lugares visitaste? ¡Wow! Fue un sueño hecho realidad. Yo siempre he dicho que mi país siempre es uno de los lugares que siempre quise ir y llegar allá, no me esperaba la reacción de la gente. No sabía que la gente me reconocía en sí. Pensé que voy como a tocar las puertas y a ver que me den una oportunidad, pero en dos semanas y media hicimos más de 80 medios, que fue una, hacíamos de 10 a 12 medios diarios, fue durísimo. A mí me consta, porque como yo era la modelo principal, estuve pendiente de todo lo que hacía Taylo Paz. Y su manager también, que es bien exigente. Sí, no, ese es el motor ahí que tenemos, estamos encima de que no. Pero fue muy exitoso, estuvo de parte de todos los medios, de la gente, el cariño de la gente muy grande. Estuvimos también en Casa Presidencial, me dieron el reconocimiento de las llaves de la ciudad de La Ceiba también. Entonces la verdad que súper, súper muy bien, emocionado y agradecido más que todo. Yo quisiera saber la música, el último videoclip, ¿dónde lo grabaste? Ese fue el video que hicimos en Honduras, se titula La Única, lo grabamos en Trujillo, en mi departamento donde nací yo, porque siempre había querido hacer un video en ese lugar, las playas, un lugar histórico. Entonces es muy bonito, tienen que verlo que ya está en YouTube también y ha tenido mucho éxito, porque ya en tan solo un mes ya tiene un millón trescientos mil reproducciones, lo cual la verdad que la gente reaccionaba muy bien, todas las tiendas digitales, tremenda reacción también. Ya que andabas de gira, aprovechaste para hacer ese video, ¿verdad? La Única. La Única. Esto de La Única me suena como a ciencia ficción. No, 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 La Única es real, es un tema muy real. La Única para lavar, La Única para cachar, La Única que te aguanta. Bueno, si es La Única tiene que hacer todo eso, ¿no? ¿Realmente es inspirada en tu vida real o solo la escribiste? Fue inspirada en la vida real. ¿Ese fue así? Fue mientras estaba en una relación y eso es lo que sentí en ese momento. La canción la compuse hace tiempo, pero no la había terminado, entonces la vine a desarrollar hace poco. ¿Pero todavía sigues sintiendo eso o la escribiste hace años y...? No, yo creo que ya es un pasado, ya es un pasado, es lo que sentí en ese momento y ya otra Única va por ahí. A pasar la página. Yo quisiera saber, Taylo Paz, ¿qué hace en sus momentos libres? Momentos libres, me gusta mucho el gimnasio, me gusta el deporte, me gusta mirar películas, estar en el estudio es mi pasatiempo favorito, donde casi todo el tiempo estoy. Compartir con la familia es lo que también disfruto mucho. Yo trato de llevar una vida muy normal, muy de familia, muy de hogar y de amigos más que todo. ¿Tu comida favorita? ¿Comida favorita? Todo. Me encanta el marisco y la carne está bueno. Ya somos dos. Bueno, somos tres. Perfecto, combinamos. Bueno, en cuanto a lo que estuviste diciendo, que te entregaron la llave en Honduras, en la ciudad de La Ceiba, que me llamó mucho la atención, porque eso no se hace con nadie. Me vas a poner a problema aquí. Ya lo metí a problema. Realmente tiene que ser, bueno, yo, a mí me consta que eres un muchacho emprendedor, un buen artista, porque no sabes cantar, sino proyectar, proyectar, te felicito. La verdad, tienes muy merecido ese premio en la ciudad de La Ceiba, que te dieron la llave. Realmente, para mí, es un orgullo, una alegría que también hay gente de nuestro país, Honduras, porque también somos hondureñas. Más para mí, Liz, porque de ahí soy yo, yo soy de La Ceiba, así es que yo me siento honrada que te hayan entregado las llaves de la ciudad. Gracias, no, la verdad que yo me siento súper honrado. Y algo que no esperaba, porque definitivamente hablamos de que vamos a hacer promoción en La Ceiba, pero nunca imaginé que íbamos a estar con el alcalde, que me iban a recibir de esa manera. Hicimos una conferencia de prensa donde había como 15 medios y que el alcalde me sorprenda con eso, la verdad que muy agradecido. Nosotros más contentos y pues yo, más porque sabemos que esto vino en base a nuestro video Pégate a mí. Bueno, sí, sí, la realidad sí, porque a él más que todo me dijo claramente que la que más le gustaba era el Pégate a mí. La modelo. Y también, no, es que no, tengo que agradecerte principalmente porque hiciste tremendo trabajo. No, el trabajo lo hizo usted realmente, no nos queda más tal lo que felicitarlo por esta gran carrera. Un hombre inteligente, emprendedor, un ejemplo para toda la juventud. Ojalá que todos sigan tus pasos, realmente te admiramos, te queremos. Gracias. Esta es tu casa cuando quieras, tienes muchos proyectos, sabemos, la única, la canción La Única, también la pueden buscar en todas las plataformas digitales, que es tu último tema, verdad, tu última canción. Así que lo pueden, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Como Tailo Paz, en todas las redes sociales soy Tailo Paz, en la tienda digital es Tailo Paz. Pueden ver todos mis videos y escuchar mi música en YouTube también como Tailo Paz. ¿Un consejito que quieras dar a los jóvenes que comienzan? Muy importante la disciplina, no solamente se trata de tener talento, sino la disciplina, siempre, nunca rendirse, siempre estar ahí perseverante y creer en ti mismo antes que nada, porque si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Tailo, Dios bendiga tu vida, tu carrera, que sigas adelante y ya para terminar, queremos que tú mismo presentes tu video, tu último canción. Claro que sí, mi gente, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por el espacio y aquí los dejamos con mi nuevo video musical titulado La Única, Tailo Paz. Que si tengo alguien más, la verdad son más de una, que tropiezo por ahí. Pero solo importas tú, pero tú, sé que no me crees, pero mírame, yo soy el que muere por ti. Tailo Paz. Baby, si tú me dejas, yo te daré todo y me entrego solo a ti, te lo hago solo a ti. Que me importa tu mamá, que me importa tu papá, si a mí ya no me quieren porque tú estás conmigo, diles que tú me quieres y que yo te quiero a ti, y eso es lo que importa aquí. Y a tu ex dile que no te vuelva a llamar, porque tú me amas a mí, y eres solo para mí. Baby, si tú me dejas, yo te daré todo y me entrego solo a ti, te lo hago solo a ti. Casi tengo alguien más, la verdad son más de una, que tropiezo por ahí. Pero solo importas tú, pero tú, sé que no me crees, pero mírame, yo soy el que muere por ti. Baby, si tú me dejas, yo te daré todo y me entrego solo a ti, te lo hago solo a ti. Baby, si tú me dejas, yo te daré todo y me entrego solo a ti, yo te lo hago solo a ti. Sé que para mí no existe nadie más, otra como tú no hay, otra como tú no hay. Sé que para mí no existe nadie más, otra como tú no hay, otra como tú no hay. Taylo Paz, DJ Ender, Otra como tú no hay, otra como tú no hay. A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. No hay, otra como tú no hay, otra como tú no hay. Tu cintura pa' dormir, será la magia de tus ojos negros, que me repiten sin tu amor no soy feliz. Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele que otro cuerpo no oyen el brillo de tu luna. ¿Cómo será? Cuando no escuches las canciones que escribí, cuando no puedas encontrarme nunca más, y las cenizas de mis besos aún perturben tus deseos, ¿cómo será? Alelele, alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Cuando te enteres que has parado de reír Cuando no puedas encontrarme nunca más Y las cenizas de mis besos Aún perturben tus deseos ¿Cómo serán? ¡Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mira, un poquito de eso se trata lo que queremos hacer nosotros, de que a los talentos de verdad, no solo los nuevos valores, hay gente como Antoa que hace tiempo vienen tocando, que hace tiempo se vienen presentando en muchos lugares y sacando sus propios materiales, la idea es que todos vengan y hagan su descarga acá y se den ellos mismos la oportunidad para esto, pasarlo por las redes de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, somos Los Chamacos Riquera, yo soy El Extraño, el otro muchacho es Domino, pero desafortunadamente... No Domino's Pizza, ¿no? No, no, no Domino's Pizza. Ah, ok. Sí, desafortunadamente por cosas de la vida hoy no se pudo encontrar con nosotros, pero si nos invitan nuevamente, pues trataremos de estar los dos. Pero siempre están trabajando en dúo. Sí, somos dos. O sea, no se han separado. Nunca nos hemos separado. Ah, listo. Está más unido que con su esposa. Está hoy más unido que con mi esposa. Aunque nunca la dejo a ella. ¿Cuándo fue que se unieron ustedes? Bueno, nos unimos a hacer este proyecto en el 2010, pero por cosas de la vida tuvimos que dejar la carrera y entonces ahora la volvimos a retomar en el 2018. Y afortunadamente, gracias a todas esas personas que están allá afuera en las redes sociales, nuestros seguidores y todo, gracias a ustedes. Es que estamos otra vez retomando nuestra carrera y nos está yendo bastante bien. A muchachas vegas como ustedes también que nos invitan a este lindo programa. No, gracias a ti. Si no, no seríamos nada. Gracias a ti por acompañarnos. Tengo esa inquietud del por qué El Extraño. ¿Por qué ese nombre? Bueno, eso me lo han preguntado varias veces. El Extraño por Feo. Ay. ¿Qué? No, no creo, no creo. No creo, por otra cosa de ser. No, 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 por feo. Ya se cansaron de decirme tantas veces feo, entonces cambiaron ese. Oye, qué extraño, tú te ves. Y entonces me quedé con ese nombre y a la gente le ha gustado mucho. No creo que sea por eso, porque su esposa encontró en usted lo que no encontró en los demás. ¿Por qué realmente vale la pena? Porque soy extraño. Bueno, por algo debe ser que lo llaman El Extraño, no nos quiere contar. Pero cuéntanos un poquito de la canción Muñeca Maquillate. ¿Es así? Sí, esa fue nuestra primera canción que sacamos a las redes sociales. Tenemos dos actualmente, pero esa fue la primera, que es Muñeca Maquillate. Esa canción la hicimos pensando en las mujeres bellas como ustedes. Gracias. A todas esas mujeres que se maquillan y quedan preciosas. ¿Nos puedes cantar un poquito? Ay, perdón. ¿Nos puedes cantar un poquito de... Bueno, esa canción diría... Muñeca Maquillate, ay, ponte bien bonita, que te voy a recoger a ti y a tus amiguitas. Quiero que te vistas bien, que te ponga esa sallita, esa que me mata a mí, la que te queda cortica. De los buenos cantantes, porque improvisan. Me gusta eso, me gusta. Otro aplauso. Los he escuchado, cantan muy lindo. Déjenme felicitarlos. Sé que han trabajado con grandes productores y también han abierto conciertos como Gente de Zona. ¿Quién más? Humani García. Humani García, Jacob Forever, Emicha. Estuvimos con Emicha, con León y Torre, con Chacal, Lubien Oviedo, Yakarta, Humani García y muchos más, Oscar de León. Un gran recorrido. Gracias a Dios, sí, todo nos ha salido muy bien. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de compartir con este tipo de personas? Quiero decirte que esto es una experiencia inolvidable. Ha sido algo increíble. Nunca pensé que hubiésemos tenido ese cariño, ese aprecio de las personas. Y gracias a ustedes otra vez, una vez más, por ese amor y ese cariño que nos han brindado. No, gracias a ti. Estamos viendo a nuestras espaldas un video tuyo. ¿Este es Candela? ¿Cierto o es? Sí, es Candela. Candela. Esa es la canción de ella, es Candela. Eso fue cuando, ahí fue cuando abrimos el concierto para gente de Zona. Gente de Zona. Perfecto. Esa canción está riquísima, está pegando, ¿ah? No, a la gente le ha gustado mucho. Gracias a Dios. Nos aportamos. Háblanos de tu video musical. Mi video musical viene pronto. Este domingo terminamos de grabarlo en la ciudad de Kerkora, allá donde yo resido. Ok. Espero que les guste cuando salga a todas las redes sociales, los vamos a tener informados para que cuando llegue ese momento lo sepan y entonces nos apoyen con todo lo que estamos ¿Dónde se van a estar presentando? Bueno, nos vamos a estar presentando, el que tengo bien confirmado ahora mismo va a ser para el 16 de diciembre en el Parque Amelia en Jallalía. En el Parque Amelia en Jallalía. Ahí vamos a estar con muchos cantantes. Hasta ahora tengo confirmado que va a estar Osmani García. Hermano, saludos. Gracias por tu apoyo también. Y ahí nos veremos. Si nos invitan, ahí vamos a estar, ¿verdad? Ahí vamos a estar. De mi parte están invitadas ya. Gracias, gracias. Espérate que me mandaron un texto a este teléfono invisible. Dice que ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Jorge L. Vidal. ¿Jorge L. Luis? Sí, Jorge Luis Vidal. Jorge Luis Vidal. ¿Y en las redes sociales cómo apareces? En las redes sociales aparecemos como Los Chamacos Riquera con K las dos veces en todas las plataformas de redes sociales. Ahí nos pueden encontrar por ese nombre, Los Chamacos Riquera con K las dos veces. ¿Y por qué con K? Para ser diferente, único. Por eso, para ser únicos y distintos a los demás. Ah, eso está bueno. Perfecto. ¿Hace cuánto resides acá en la ciudad de Miami? Bueno, llegué a esta ciudad bella en el año 1995 y ahora resido en Keikora. Hace como 10 años vivo en Keikora. ¿Qué extrañas de Cuba? De Cuba lo extraño todo. De Cuba extraño todo, 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 todo. ¿Algo en especial que te recuerde? Algo en especial que me recuerde de Cuba, andar en mi chivichana en la carriola loma abajo. ¿Qué es? Loma abajo. ¿Qué es? Eso era algo de madera que nosotros hacíamos con caja de bolas y nos tirábamos por las lomas de la carretera para abajo con tres, cuatro muchachos enganchados atrás. Eso era una dimensión total. Una riquera. Una riquera. Ok, ¿y ustedes son? ¿Los dos son de La Habana, Cuba? Los dos somos de La Habana, Cuba, el Dominos y el extraño somos allá, de La Habana, Cuba, Arroyo Naranjo. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo llegan a conocerse y a trabajar juntos? Porque no son familia. Sí. ¿Sí son familia? Afortunadamente somos primos hermanos. Yo soy mayor, él es menos que yo. Yo lo vi nacer, ya yo soy un poquito mayor que él. Bueno, ¿qué te parece? Estamos muy bien acoplados con esto. Él es muy buen escritor y tiene magia en el lápiz. Gracias a él estamos haciendo estos proyectos. Yo lo ayudo con todo también. Yo también soy escritor, compositor, arreglista. Hago muchas cosas con las pistas. Soy percusionista, baterista, toco el piano. No, completo. Gracias a ellos eso me ha involucrado un poquito más en el proyecto que estoy haciendo. ¿Tienes más hermanos? Tengo más hermanos. Tengo un hermano en Cuba. Besos, hermano, si me ves allá en Cuba, a mi hermano Manolo, a mis sobrinos también. A todos. Gracias. Bueno, ¿y qué temas tienes grabados? Tengo grabados dos temas hasta ahora. Tengo Muñeca Maquillate y ella es Candela. También todas las redes sociales ahí nos buscan como Los Chamacos Riqueras. Ahí nos encontrarán. ¿Grabadas aquí? Grabadas aquí. Lo grabamos con uno de los mejores productores musicales que hay, que es Jerry Edition. Gracias, hermano, por tu apoyo de verdad de corazón. Te quiero. Y bueno, cuenta con nosotros. Esperamos seguir contando contigo y con tu ayuda. ¿Eres casado, soltero, para los que no te conocen? Así es que se nos puede decir. Bueno, no sé. ¿Qué ustedes piensan, muchachas? No sé, díselo tú. No, soy feliz. ¿Tienes cara de sufrido? ¿Tienes cara de que eres feliz? Soy felizmente casado con una muchacha maravillosa, una madre ejemplar. Tengo tres hijos. Tengo cuatro hijos, pero tengo tres que son los que viven conmigo. Mi hija es mayor de edad, vive sola, está casada, tiene su propia familia. ¿A cuál de tus hijos crees tú que te va a seguir los pasos? Yo creo que de los cuatro que tengo, creo que van a haber como dos que me van a seguir en lo que yo estoy realizando en mi vida ahora. Aparte de cantante, productor, escribes tu propia música. ¿A qué más te dedicas? ¿O solo vives de la música? No, yo realmente mi trabajo actualmente soy handyman. Yo lo que hago es remodelaciones de casa y todas esas variedades de cosas, pintura, etcétera, plomería, electricidad. En eso es lo que me defiendo. Para poder hacer esta carrera que estoy haciendo ahora, tengo que seguir trabajando en mi trabajo. Esta es la vida aquí en los Estados Unidos para los que creen que aquí todo es fácil. Nos toca luchar todo día a día para lograr nuestros objetivos. Así que, ¿qué lo está diciendo? No, y realmente no nos queda más realmente que felicitarte. Se ve que eres un gran hombre, un hombre que presenta a su esposa para mí, vale, oro. Muchas gracias. Como pocos, con gran talento y más que todo, felicitarte por tu carrera artística, ya que te rozas con muchas personas del ámbito artístico y personalidades grandes en el mundo del espectáculo. Te deseamos lo mejor en tu carrera. Nos hubiera gustado también tener a tu compañero Dominos. Te mandamos un saludito y te esperamos para la próxima. Eres, estás invitado. Así es que aquí te esperamos para la próxima invitación. Yo quería también tomar este momento, si es posible, para darle las gracias a mis esponsos, mis representantes que están allá en Keycora Tío Joyería. Las mejores joyas están allá. Pasen por ahí y van a tener muy buenos precios. Ah, bueno. Gracias. Pero me están representando en este momento. Les doy las gracias. Tío Joyería, muchas gracias por este apoyo. Un consejito que quieras dar a todos esos jóvenes que siguen tus pasos. Un consejo que quiero darle a todos esos jóvenes es que nunca, nunca, nunca abandonen sus sueños y principalmente sean muy humildes. Y siempre piensen en ayudar a los demás. Nunca dejen de ayudar a todo aquel que se arrima al lado de uno porque creo que eso nos va a ayudar mucho más a nosotros. No solo por eso lo hagan. No hagan nada esperando nada a cambio. Pero sí es muy bueno ayudar a los demás y siempre piensen en quién pueden ayudar. Me gusta mucho eso porque lo comparto porque es lo que yo mismo vivo. También felicitarte. Como te digo, eres de las pocas personas que se rozan con personas de este ámbito. Y eres una persona muy humilde. Cosas que no todos lo tienen. Entonces no queda más que felicitarte. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Te quería felicitarles a ustedes también por este bello programa. Y muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Algunas palabras ya para finalizar porque luego vamos a ver tu video musical. Nada. Todas esas personas que están allá afuera, besos y abrazos los queremos. Dominos y el extraño, los chamacos, Riguera. Búsquenos en las redes sociales. Nos vemos el 16 de diciembre en el Parque Amelia. No se olviden. Y tú tienes el honor de presentarte. La chamaquita es What's the name. La chamaquita es Catela. Y tú tienes la chamaquita es Catela. Y si somos la gente que se vuela Ella descarga con tremenda riguera Si yo te descarga, mamita, a mí me descarga Yo te pido mucho, linda, solo quiero un poco Me encanta tu cinturita y cómo se mueve tu taca Y pienso por inventación porque me tiene loco Porque ella sabe cómo es que a mí me gusta Por eso a mi manera la muchacha se gusta Todo lo que yo haga ya le llama la atención Y conmigo ella se va a terminar de esta canción La chamaquilla es candela La niña es tremenda fiera Y si somos una cerveza y se vuela Ella descarga con tremenda riguera La chamaquilla es candela La niña es tremenda fiera Y si somos una cerveza y se vuela Ella descarga con tremenda riguera Ah, sin duda fiera Como se pone el banco de la Y si somos una cerveza y se vuela Y si somos una cerveza y se vuela Y si somos una cerveza y se vuela La chamaquilla es candela La niña es tremenda fiera Y se toma una cerveza y se vuela Ella descarga con tremenda riguera La chamaquita es cantela La niña es tremenda fiera Y se toma una cerveza y se vuela Ella descarga con tremenda riguera Ay, sin duda, nena Con ojos se han comido Te mando, nena Viendo el ladrico Con sus tangones Robando corazones Tienes Revuelta Solo chamaco, ricada Oye, los que tienen ahora en línea Revuelta Sin duda, nena Como se pone Levándome la Eh, eh Venga el ladrico Con sus tangones Robando corazones ¡Vamos a la chamaquita! ¡Vamos a la chamaquita! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Que me repiten sin tu amor No soy feliz Alelele Alelele Le, 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 le. ¿Cómo será? Cuando te enteres que has parado de reír. Cuando te enteres que jamás me quise ir. Cuando te enteres que otro cuerpo no oyen el brillo de tu luna. ¿Cómo serán cuando no escuches las canciones que escribí? Cuando no puedas encontrarme nunca más Y las cenizas de mis besos aún perturben tus deseos ¿Cómo serán? Alelele, alelelelelelelelelelelelelelele ¿Cómo serán cuando te enteres que has parado de reír? Cuando no puedas encontrarme nunca más Y las cenizas de mis besos Aún perturben tus deseos ¿Cómo será? Un aplauso para nuestro amigo Antoine Un aplauso, tremendo talento De verdad Mira, un poquito de eso se trata Lo que queremos hacer nosotros De que a los talentos de verdad No solo los nuevos valores Hay gente como Antoine Que hace tiempo vienen tocando Que hace tiempo se vienen presentando En muchos lugares Y sacando sus propios materiales La idea es que todos vengan Y hagan su descarga acá Y se den ellos mismos la oportunidad Para esto, pasarlo por las redes de todos Y se den ellos mismos lo han hecho Hay que hacer una lucha a la manera Que los otros aquellos que están reminding Que la gente se hanrató a la manera Y la tienen que hacer Hay que hacer una lucha a la manera Y se hanrató a la manera Y se hanrató a la manera Y se hanrató a la manera ¡Suscríbete al canal! Y acordándole que pueden suscribirse a nuestro canal. Gracias a nuestro invitado por habernos acompañado el día de hoy. Así es que no se pierdan todos los viernes de 7 de la noche. Así es que no se pierdan el programa. ¡Bye, bye! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!